En el capítulo anterior nos estaban contando un poco acerca de la vida de Carl y sobre lo que más le gusta hacer, un planeta. Solicita ayuda urgente pero el comandante no acepta el llamado creando una impotencia en Carl, tiempo después este da con el planeta, se encuentra un sujeto que lo derrota fácilmente y una hermosa mujer lo salva, llevándolo a su casa, y mostrando todo su poder para que confiaran en ella, pasó el tiempo y la madre de Carl desesperada porque él no se despertaba para nada seguía inconsciente haciendo que saliera al espacio a buscar ayuda, hoy presentamos capítulo 2, por mi hijo, la madre de Carl salió rápido en modo zafiro sus alas zafiro le proporcionaban velocidad se encontraba desesperada, ya que en ningún lado daban información sobre Paulina y de pronto se encontró al guerrero cíclope haciendo maldades la madre de Carl le lanzó una poderosa descarga eléctrica, y el guerrero cíclope lanza el cuerpo que estaba torturando que aún estaba vivo, pero gracias a la descarga eléctrica se murió mucho más rápido, la madre de Carl se sintió culpable y fue a un planeta cercano. El guerrero cíclope la persigue, la madre de Carl le pregunta. La verdad no tengo tiempo de pelear contigo pero sabes donde se encuentra Paulina, el guerrero cíclope le responde, ella me sello por un par de años pero bueno no se ni me interesa. En donde este y tu quien eres, la madre de Carl le responde. Bueno entonces me tengo que ir entonces el guerrero cíclope responde así que tu eres la madre a mocoso. Al cual le parte la espalda, la madre de Carl furiosa le responde. Que bien me ahorraste mucho camino por mi hijo y en nombre de mi hijo te mataré, el guerrero cíclope se confía. Y la madre de Carl piensa hacer su técnica estallido eléctrico. Pero el guerrero cíclope con su habilidad anticipa, y antes de hacer la técnica este hace la suya la cual es golpe destructor, la madre de Carl lo esquiva y rápidamente hace el estallido eléctrico a una velocidad tan grande que ni el guerrero cíclope con su tercer ojo pudo interceptar, fue brutalmente afectado con la técnica de la madre de Carl, y fue ahí donde ella descubrió la manera de enfrentarse a un guerrero cíclope y este le dice. No puede ser ha descubierto la forma de luchar con mi habilidad, incluso podría matarme no puedo dejar que tu planeta sepa esto de mi porque, esto no se ha acabado y volveré, el guerrero cíclope de un salto gigante se va del planeta. La madre de Carl se destransforma para ahorrar energías, de pronto un hombre encapuchado le dice se de alguien que puede ayudarte a contactar a Flea, esa prodigo que patrulla este universo la madre de Carl responde, solo tengo para decir algo si me llegas a traicionar o si trabajas para ese guerrero cíclope, te corto la cabeza y el guerrero encapuchado responde, tranquila apenas. Esto se solucione dile a tu hijo que cree un grupo y que cada uno sea de una raza diferente de guerreros, y que luchen juntos contra el guerrero cíclope antes que nada yo personalmente los entrenaré, si es posible vuelve aquí dentro de uno mes, con ellos, yo los entrenaré lejos de aquí por uno año, y desaparece y la madre de Carl se transforma de nuevo en zafiro y va tras el rastro del guerrero cíclope, más tarde en la casa de Carl. Un espíritu maligno entra en su mente y Carl se encontraba soñando que estaba junto a el escuadrón al cual pertenecía, protegiendo su planeta y claro que a la vez estaban coqueteando con las chicas, y luego hace presencia un espíritu maligno el cual con solo levantar un dedo acabó con todos y le dijo Carl tu te encuentras en un sueño, eterno y jamás podrás despertar si un prodigo no te ayuda pero yo soy uno, y te puedo ayudar, Carl responde pero tu no pareces un prodigo te lo digo con toda la verdad, pero tu poder va más allá de uno de ellos, el espíritu maligno responde, tu madre fue a perseguir a ese tipo que te hizo daño yo te ayudaré a despertar pero te daré un poder oscuro te pondrás a mi nivel alcanzarás la transformación, zafiro, violeta, con esto eliminarás a ese guerrero pero debes saber algo una vez utilices este poder perderás el control, dominarlo y ser como yo depende de ti, salvar a tu madre depende de ti, y como parte del trato, aceptas el poder y no podrás deshacerte de él y tus hijos que vayas a tener nacerán con este poder, también pasarás a formar parte de mi reino, en la jerarquía de Viray, lo tendrás todo hasta mujeres darle esa cosa que tanto anhelas, a tu madre cerramos el contrato y Carl por salvar a su madre, acepta, y el espíritu y poniendo la mano en su cabeza, le otorga el poder prohibido y luego dice me siento poderoso, pero tengo sed de venganza de asesinar a ese ciclope, el espíritu maligno le responde eres un poco débil de voluntad, pero bueno eso es despierta y acaba con es molesto, ciclope, y Carl despierta dando un grito salvaje y expulsando rayos oscuros y Flea que llegaba a verlo, se decepcionó bastante ya que sabía que Carl hizo el trato con ese espíritu maligno, Carl le dice me siento más poderoso ya no me preocupara más, alcanzar el estado zafiro acaso no te sientes orgullosa, Flea dice para conocerte solo un día te he cogido cariño y por eso te purificaré limpiaré el mal de tu corazón y jare romper ese contrato Carl responde, y una mocosa como tu pretende derrotarme primero acabaré con tu vida y luego salvaré a mi madre, Flea dice tenías que cambiar tu vida por poder para salvar a tu madre, en fin tu eres una buena persona, y fue entonces que Carl empezaba a ser bueno de nuevo y Flea lo abrazo el se puso rojo de la timidez, pero una voz en su cabeza le decía tu y yo tenemos un trato y si no cumples tomaré la vida de tu madre, como garantía, y Carl de solo pensar eso cayó, en una ira arrojando lejos a Flea y así transformándose en la deidad dragón, zafiro ultimate, arc fuera de control, que pasara con Carl, ahora que es un dragón sin conciencia, descubranlo en la siguiente historia, próximo capítulo 3 el exterminio de la raza ciclope, sinopsis rápida, la deidad dragón se salió de control, está atacando todo a su paso y quien lo detendrá, será que Carl podrá volver a la normalidad, lo sabremos en el próximo episodio del universo diamante.